...del día de hoy informándoles que en la mañana de hoy jueves se presentó una protesta por parte de los fabricantes del calzado en nuestro municipio, Villa de Rosario. Nuestro director Alberto Castañeda estuvo en el lugar de la protesta y realizó algunas entrevistas a diferentes comerciantes del calzado. Veamos de qué se trata. Bueno, esta es la marcha que fue convocada por los empresarios del calzado y que está haciendo un recorrido desde el barrio San Miguel hasta por toda la calle 11 hasta el parque de Santander. Es una protesta que se hace por parte de los fabricantes del calzado y en el cual la protesta es justificada contra el gobierno nacional debido a la falta de oportunidades. Vamos a hablar con alguno, venga, como representante de los fabricantes del calzado. Bueno, buenos días, buenos días. Hablemos de esta marcha, cuántas personas convocadas y lo que se está exigiendo. Hemos hecho una convocatoria a todo el sector del calzado porque somos vulnerables, nos están atacando, no nos dejan trabajar y nosotros somos productores, generadores de empleo. Entonces, si nos atacan a nosotros, hay mucha familia que se va a quedar sin empleo. También estamos discutiendo por los precios altos de lo que es luz y agua. Esto es una protesta pacífica para que el gobierno nos apoye. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuántas familias se podrían ver perjudicadas? Más de 5.000 familias, entre guarneseores, votadores, limpiadores, mucha la generación de empleo que produce el gremio del calzado. ¿El contrabando? Nosotros no somos contrabandistas, nosotros... ¿Me refiero a la entrada de calzado de otros países? Pues imagínense, dejan de producir a nuestro país, a nuestros generadores de empleo que son los industriales del calzado. ¿Cuál es su nombre? Freddy Valencia. Freddy Valencia. Bueno, en estos momentos se continúa en esa marcha pacífica. En esta marcha pacífica vemos una cantidad de obreros, de empresarios, de fabricantes del calzado que hacen un recorrido. Aquí estamos bajando por la carrera 11 con calle 11. Entonces, se está mirando hacia el centro de la ciudad. En estos momentos vemos y observamos que, aparte de las convocatorias que se hacen por parte de los fabricantes del calzado, se marcha de una manera pacífica, porque lo que se busca es que haya estabilidad económica, que haya estabilidad laboral por parte de los fabricantes del calzado. Cúcuta es una de las ciudades que más se fabrica calzado y se ven perjudicados de estas personas que, de una u otra manera, llegan a protestar contra las políticas del gobierno nacional. Vamos. Bueno, buenos días. ¿Su nombre? Blanca Ortega. ¿Cómo se ve usted perjudicada con las políticas del gobierno que ha tomado? Por muchas, muchas maneras. Por el impuesto, porque sabemos que somos fabricantes. Nosotros le pagamos impuestos a nuestros materiales. Y ahí depende nuestro trabajo. Queremos que nos ayuden. Estamos siendo amenazados que tenemos que pagar un impuesto para poder que nos dejen trabajar. Y si no tenemos que irnos. No, no queremos. Porque de nosotros dependen nuestros empleados. De ahí dependen muchas familias de Cúcuta, de Colombia. Queremos que nos ayuden, que nos ayuden a todos los zapateros. Aquí estamos presentes. Aquí, en toda esta marcha hermosa que realizó nuestra amiga Mayra. Les agradecemos de todo corazón que nos apoyen a todos. No queremos más violencia, más secuestro, más extorsión. Que nos dejen trabajar libremente en nuestro país bello, hermoso, que tenemos, que es Colombia. Y desde Cúcuta, aquí estamos presentes. Gracias. Bueno, esta es la manera y la forma como protestan los fabricantes del calzado. Mire, aquí vemos de una manera particular cómo utilizan como elementos de percusión los potes donde se compra el boxer o el pegante para la fabricación de los productos que se hacen por parte de los empresarios y los fabricantes del calzado. Cúcuta es una de las ciudades donde más se fabrica calzado. La protesta es bastante, bastante obvia debido a que, pues, muchas familias se ven perjudicadas con las medidas tomadas por el gobierno nacional y donde uno de los factores importantes es el contrabando que está afectando a los empresarios. Mire, aquí vemos a uno de los empresarios, del fabricante del calzado, que muestra uno de sus productos. Seguimos aquí en la calle 11, con carrera 11, mostrando lo que pasa en la capital del norte de Santander y donde son miles las familias que se ven perjudicadas debido a las políticas del gobierno nacional y donde prácticamente el contrabando y la falta de oportunidades ven perjudicadas a todas estas familias que de una u otra manera... Vemos aquí a la gente de Bancastado, la gente de Bancastado, una de las fábricas más importantes que tiene la capital del norte de Santander y que en este momento, pues, hacen la marcha respectiva por las calles de la capital del norte de Santander.